Las escuelas son uno de los mejores escenarios para la promoción de la salud con fácil acceso a los alumnos, maestros y padres de familia. Es por ello que los servicios de salud de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, entregó la Red Certificación de Escuela Promotora de Salud al Jardín de Niños de la UAS. La maestra Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, indicó que son varios los requisitos que se solicitan por parte de COFEPRIS y la Secretaría de Salud para que una escuela pueda ser acreedor a la certificación, lo cual el Kinder de la UAS cumple con los estándares y lineamientos necesarios. Que el Kinder lo haya obtenido ahorita, la verdad que es muy gratificante para la Universidad Autónoma de Sinaloa y qué mejor que desde pequeño, desde el Kinder, iniciar con esa cultura de la alimentación saludable. Creo que estamos a muy buen tiempo de que los niños aprendan lo que es bueno para ellos. Beatriz Anet Camacho Uriarte, coordinadora académica del plantel, destacó que en el Jardín de Niños se garantiza la salud física, psicológica, nutricional, dental y visual de los pequeños universitarios. De igual manera, mencionó que esta certificación toma en cuenta la limpieza, hidratación e infraestructura de la escuela. Educar a los niños y niñas sobre estilos de vida saludables y facilitar herramientas que les permita conservar la salud es garantía para que ellos asistan a la escuela, ya que los niños sanos son niños felices e inteligentes. Angulo de Madueña dio un recorrido por las aulas del plantel para revisar que los alumnos cumplan con el programa de lonchera saludable al llevar sus alimentos y bebidas nutricionales. Universidad Autónoma de Sinaloa